¿Cómo estás Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Hugo? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, me gusta estar con ustedes. Viene bien que podamos charlar un ratito como para que nos cuentes un poco de las características del mercado, qué está pasando en Santa Fe, si la gente compra, vende, alquila, ¿cómo es el movimiento actual? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Tal cual, exactamente. Mirá, Hugo, estamos con mucha expectativa en este 2015, después de un 2014 bastante cíclico, con algunos baches allá por mes de julio, agosto, en adelante, hasta fin de año, y ahora estamos con mucha expectativa. La gente tal vez ha tomado conciencia que la mejor inversión sigue siendo en los negocios inmobiliarios, la compra de un departamento, en construcción, cambiar su casa, quizás comprar algún terreno como para pensar en una construcción a futuro, sigue siendo buen negocio, la gente que invierte y apuesta en el negocio inmobiliario hace su diferencia, afortunadamente. Está a la vista que el dólar se ha planchado y con lo cual eso ha desmotivado a muchos inversores en el dólar, con lo cual estamos teniendo muchas consultas y mucho movimiento actualmente en la ciudad de Santa Fe y también en las localidades alrededor de la misma. Si hablamos del tema de alquileres, vos recién me comentabas que habías tenido un contacto con un amigo que te decía que realmente en algunas empresas, aquí en Santa Fe incluso, se hacen ajustes que no están de acuerdo con lo que es la realidad. Digo, cuando hablamos de ajustes de los alquileres de año a año o los contratos se hacen por dos años. El contrato de vivienda legalmente, el mínimo que establece la ley es de dos años, con lo cual uno tiene que prever, en el contrato cuando uno firma, lo que firma es lo que uno se somete como si fuera la ley misma que regula la relación entre las partes. Pero hay gente que hace contratos por un año. Sí, pero formalmente ese contrato es nulo, es decir, el plazo mínimo es de dos años, no se puede hacer un plazo menor a dos años y eso lo establece la ley. Es de orden público y eso es inmodificable por las partes, por más que las partes nos pongamos de acuerdo con otra cosa, son dos años y de esos dos años no se puede mover el inquilino. O sea, hay un buen detalle para que la gente pueda conocer. Dos años mínimo. Mínimo, el comercio tres años, exactamente. Y vos me decías... Y sucede con el tema de las actualizaciones que vivimos un tiempo bastante complicado para los inquilinos. Fundamentalmente porque a veces, como en todos los sectores, ayer escuchábamos a Nicolás que tenía un problema con su heladera y que quizás cayó en malas manos de un técnico. En esto también a veces hay... Malas manos de un técnico que le quería coger dos mil quinientos pesos y después lo solucionó con doscientos cincuenta pesos. Estuvo muy poeta, Mariano. Malas manos. Era un ladrón, un chorro. Exactamente. Bueno, truncó la buena fe de las personas y también nosotros en eso tenemos situaciones similares. Una actualización de un alquiler debe tener relación con la inflación que tenemos actualmente. No me refiero ni a la oficial ni tampoco me refiero quizás a la de la oposición. Sino una actualización razonable. Razonable para el bolsillo de la persona que tiene que despedir y después pagar el alquiler. La inmobiliaria nosotros queremos que lo pueda pagar el alquiler. No queremos morosos. Queremos que puedan pagarlo. Con lo cual la actualización tiene que ser razonable. Lo razonable hoy por hoy está en el orden del 30, 35% anual. Algunas inmobiliarias en los dos años están haciendo actualizaciones superiores al 100% que esa fue la consulta que me hicieron esta mañana. Epa, superiores al 100% Superiores al 100%. Escalonado, arrancan con un incremento de casi... Tendría que ser 60, 65% aproximadamente de dos años. Exactamente. Arranca con una actualización, renovación del contrato, por dos años más, de un 40% aproximado. Y después cada seis meses hacen actualizaciones en las cuales estamos llegando al final del contrato con una actualización casi cercana a los 100%. Lo cual a nuestro criterio, para nuestra óptica profesional, es bastante, no corresponde, no es razonable. Claro, vos sos abogado además. Abogado y corredor inmobiliario matriculado, exactamente. Tenés las armas suficientes como para poder defender a alguien. Seguramente, nosotros tratamos de alguna forma u otra de tener una excelente relación con nuestro cliente principal que es el propietario del inmueble y tratar de darle una rentabilidad a su inmueble. Pero por otro lado, también tenemos nuestros otros clientes que son los inquilinos que nos pagan todos los meses con mucho sacrificio y esfuerzo el alquiler. Con lo cual tratamos de cuidar ambos bolsillos. Y un punto de encuentro es lo razonable, lo razonable que uno puede llegar a pagar. Y fundamentalmente no tomamos los índices de inflación que podamos conocer, de acuerdo a consultoras, el INDEC, el de las empresas privadas, pero jamás vamos a estar por una acusación superior al 35% porque eso no se encuentra en ningún lado. Mariano, otra pregunta que está relacionada con la compra y venta, es el tema de las tasaciones. Muchas veces cuesta ponerse de acuerdo porque el propietario pretende lo que la propiedad no vale. Tal cual, bueno, a veces uno tiene una propiedad y además del precio de mercado, los propietarios pueden ponerle un valor afectivo. Es la casa de los padres, donde creció, donde nació, donde se desarrolló. Y ahí uno como que tiene un valor afectivo que le agrega, ese importe agregado. Que a veces se dificulta un poco. Uno como inmobiliaria establece una tasación que es orientativa para la persona. En definitiva, después nosotros valoramos y respetamos la voluntad del dueño de la propiedad que quiere vender, con lo cual ahí es cuando tal vez a veces se suma un valor agregado al valor en sí que es de mercado. Tratamos de orientarlo para que eso no suceda, para tratar de que el valor de la propiedad sea un valor razonable, justo, de mercado, para que en definitiva podamos vender la propiedad, el propietario pueda vender su inmueble, quizás reinvertir en otro, para de alguna forma u otra lograr su cometido, que en definitiva es hacer negocios. ¿Se logra vender actualmente? ¿Se nota que cambiaron un poco las cosas con respecto a lo que fue el año pasado, fundamentalmente sobre fines del año pasado? Sí, exactamente. El año pasado, como le dije, fue cíclico. Pero bueno, a fin del año pasado despertó muchas consultas, con lo cual estamos muy esperanzados para este año. Enero y febrero son meses complicados, pero la gente se va de vacación, invierte en otras cosas y hace muy bien invertirlo en la familia. Pero ya a partir de marzo comienza una vez más a reinvertirse en el ámbito inmobiliario, en el mundo de negocios inmobiliarios. Y tengo muchas consultas. Bueno, muchas consultas por terreno, por el tema Procrear, por el nuevo sorteo que hubo. Ayer escuchaba que justamente en Buenos Aires prácticamente no tiene buen suceso el Procrear porque no hay tierra barata. Es un problema que tenemos acá también. Aquí en Santa Fe los valores de los terrenos son exorbitantes y uno busca... Bueno, por eso la gente se ha ido a Montevera. Bueno, Arroyo Leyes, un amigo lo sacó, en Arroyo Leyes, un millón llegan a pedir. ¿Cómo, cómo, cómo? Que en Arroyo Leyes hasta un millón llegan a pedir por parcelo. ¿Un terreno? Bueno, depende de las características del terreno. Hace eso, capaz que hace tres años atrás tenía cinco metros de yuyo de alto, hoy cotiza en bolsa prácticamente. Bueno, claro, efectivamente. Mirá, en Arroyo Leyes hasta hace un año atrás estaban alrededor de los 120.000, 150.000 pesos, se consiguió un lindo terreno con una buena ubicación. Bueno, hoy podemos pensar en 300, 350 y de ahí para arriba, a veces que no tiene límites, pero el tema está en, a ver, lo que yo tengo para vender a este precio, ¿lo puedo vender? La pregunta es, hay un terreno a un millón de pesos, ¿pero se puede vender a ese precio en Arroyo Leyes? Claro, ¿hay alguien que lo compre? Nadie va a comprar un terreno a un millón de pesos en Arroyo Leyes, con lo cual hay otras opciones que uno tiene que buscar. Y consultar, andar, que es un camino estresante para la gente, es estresante, pero bueno, lo bueno es confiar en empresas pre-serias que le ayudan, le damos la mano para guiarlo en la compra de lo que está buscando. Para eso están ustedes. Para eso estamos nosotros, allí en pleno paseo del Boulevard, en Boulevard Galbrain de 1570, para brindarle el asesoramiento que necesitan, para darle nuestra responsabilidad, atención, y fundamentalmente el trato quizás de amigo que le estamos dando, los clientes no son un número, nosotros somos una empresa que estamos creciendo y para nosotros los clientes es nuestra principal capital, con lo cual estamos apostando mucho a eso, a crecer, seguir creciendo, en alquileres, en venta, y por eso estamos dispuestos para escucharlos y para asesorarlos. Gracias Mariano por visitarnos, seguiremos hablando de este y de otros temas. Muchas gracias, hubo ustedes. Mariano Galvez, charlando con nosotros aquí en la radio, aquí en Sol.